... Luego la música es así, pero lo que tengo que contar es tampoco tan agradable. Porque fíjense ustedes hasta dónde llega la irresponsabilidad de gente que teóricamente tiene que administrar los bienes de los demás. Por lo tanto tiene que utilizar la sensatez, el sentido común, el seño y todo eso. Y que tenga que hablar es de que un demente, un racista indecente que preside la generalidad o que hace algo parecido... ...llama, casi casi hace un llamamiento a la guerra para conseguir la independencia de Cataluña. Y mirad ustedes, hombre Herrera, no sea usted exagerado, no se le vaya a usted por la boca la fuerte... No, 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 oiga, vamos a ver, Kim Torra, que está de ayuno, dice él, de dieta blanda supongo, para ver si se estiliza un poquito para Navidad... ...ha visitado Eslovenia y ha concluido que la vía eslovena, y lo ha dicho, es la más razonable para conseguir la libertad de su país. La vía eslovena, queridos niños, ¿qué es la vía eslovena? Ahora que me escucháis que os estáis levantando, pues la vía eslovena es en aquel grigay, en aquel galimatías que fue la descomposición de Yugoslavia... ...que era un país que se había atado después de la Primera Guerra Mundial, bueno, un poquito más tarde si quieren... ...y que además tenía, después de la Segunda Guerra Mundial, tenía un tipo que lo aglomeraba todo, se llamaba Tito, Joseph Broz Tito... ...bueno, Tito, porque como toda la gente se murió, y cuando se murió Tito aquello se desmoronó, aquel invento de los años 40, que era Yugoslavia, se vino abajo... ...y los serbios y los croatas se medio odiaban, y luego en Bosnia la gente se odiaba en medio, era un conflicto étnico y religioso... ...cosa que no tiene nada que ver con la situación catalana. Y Eslovenia, que era una pequeña cosita de dos o tres millones de habitantes, hizo una suerte de referéndum y dijo, nosotros nos vamos... ...y los serbio-croatas tampoco lo echaron mucha cuenta, fueron allí unos cuantos días, pelearon, mataron 62, bueno, murieron 62 personas... ...se mataron entre ellos, y luego como el conflicto estaba en Bosnia y estaba en el resto, Milosevic, que era el que mandaba, queridos niños... ...se retiró y es que le importó muy poco lo que pasaba en Eslovenia, a la cual, por cierto, apoyó el mundo entero. Bien, ahora os pregunto, esa supuesta balkanización de España que propugna este individuo... ...¿creen ustedes que va a apoyar a alguien en Europa, por ejemplo, si Europa va a estar encantada con que se balkanice España? Bueno, pues, ¿qué está diciendo aquí en Torra? Bueno, catalanes, es que necesitamos que alguno de vosotros os muráis. Fíjense ustedes, fíjense ustedes qué barbaridad. La violencia callejera nunca acaba de irse de España. Y espérense, espérense este mes lo que va a ser. Y ahora la excusa es la llegada de Vox, como podía haber sido cualquier otra, ¿no? Pero en Cataluña, en Cataluña ya, los llamados comités de defensa de la revolución ya controlan las autopistas. Y ya deciden en qué momento usted puede volver a su casa o no. Y las cortan, y las seguirán cortando. Y los Mossos, de brazos cruzados, porque los Mossos el otro día, por defender un mitin, por cierto, con todas las autorizaciones de Vox en Gerona... ...recibieron un chorreo por parte de Torra y de los suyos, diciéndoles que no son una policía democrática. Pues claro, ¿ahora qué van a hacer Torra y los suyos? Digo los Mossos, pues yo me cruzo de brazos y que corten lo que quieran. Bien, en el día 21 de diciembre en Barcelona hay Consejo de Ministros. Se lleva allí el Consejo de Ministros Pedro Sánchez porque quiere, en fin, una dádiva del Estado a Cataluña. Que creíamos que es que en Cataluña todo se iba a solucionar dialogando porque Rajoy no dialogaba. Pues ya lo estamos viendo. Es lo que llama el Sartadi una provocación, ir a hacer un Consejo de Ministros a Cataluña. Pues esto es... Pues ya van a ver lo que son estas fuerzas que tienen el control. Es que en Cataluña, hoy por hoy, el control lo tienen los CDR que son la CUP. Que, aparte de ser una excrecencia política, son los que son el número de votos. Pues tienen el control. Y veremos, ojo, con lo que pasa ahí. Porque ya les digo que los Mossos no están dispuestos a aguantar más regañinas de este demente, ni de ninguno de... Lo de demente es lo más amable que se me ocurre para este fascista violento. Si este no es el momento para intervenir Cataluña, pues dígase entonces, en fin, cuándo va a ser, ¿no? No sé qué espera esta calamidad que vive en la Moncloa. Bueno, vive en la Moncloa cuando no está de viaje. Porque él se ha ido de viaje a Marruecos, a Marrakech. Todo esto es para que la justicia en Cataluña no pueda actuar, ¿eh?